¡Ey jey jey! Bienvenidos a SON10. Para ganar mucho dinero generalmente necesitas un buen trabajo. Algunas personas logran vivir de una herencia o de golpes de buena suerte. Pero para las personas promedio necesitamos trabajar y por lo general nuestro objetivo es obtener el mayor beneficio, poniendo el menor esfuerzo posible. Algunos pueden lograrlo en algunos casos, haciendo trabajos extraños, locos o inusuales. Hay innumerables formas de ganarse la vida, incluidos los no ortodoxos. Pero no todas esas carreras o trabajos necesariamente pagan bien. Hemos recorrido por todas partes para encontrar algunos de los trabajos más inusuales que pagan al menos 100 mil dólares. Es por eso que a continuación te presentamos 10 extraños trabajos con los que haces una fortuna. Antes de comenzar, te recuerdo, suscríbete y activa la campanita para que seas de los primeros en ver mis videos. 1. Calentador de cama No encontrará un trabajo más inusual que un calentador de cama humano. Y sí, este trabajo es exactamente lo que parece. Alguien te paga por meterte en una cama y calentarlo. Evidentemente, algunas personas odian la idea de saltar a una cama bonita, limpia y fresca, y tener que soportar 30 segundos, más o menos, de frío. El pago por un calentador de cama humano puede superar los 200 mil dólares. Un hombre puede soñar. Un hombre puede soñar. 2. Pirata informático No todos los hackers son maliciosos y muchos trabajan en la industria de la seguridad. La paga también es bastante buena. Los salarios de los piratas informáticos, éticos, pueden superar los 100 mil dólares. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Cuerpo de alquiler Así es, por rentar tu cuerpo. Y no pienses mal, sino que puedes ser un doliente en un funeral o ser una dama de honor suplente en una boda. El pago puede variar, pero si eres rentado en muchos eventos, te pondrás en el rango de 6 cifras por el año. Y recuerden que estoy hablando en dólares. 4. Buzo No vas a ganar una tonelada de dinero. Simplemente por bucear tendrás que trabajar mientras estás allí y la capacidad de realizar ciertas tareas bajo el agua. Está obteniendo altos salarios. Los soldadores, por ejemplo, pueden ganar enormes salarios. Además, la industria de extracción necesita buzos para construir y reparar plataformas y tuberías. ¿Quieres eso? Eso es ser bárbaro. 5. Snugglers Snugglers o acurrucadores profesionales. Sí, como lo escuchaste, se le puede pagar bastante a alguien por acurrucarse con un extraño. Esa puede ser una experiencia placentera o una pesadilla absoluta. Como en otros muchos trabajos en esta lista, el pago puede variar, pero si te acurrucas lo suficiente, puedes ganar un salario considerable. 6. Astrónomo ¿No les gustaría que les pagarán seis cifras para mirar estrellas y planetas? La astronomía no es un campo fácil de ingresar, ya que requiere muchas credenciales, pero si puedes subir la escalera, los salarios son bastante altos. Un astrónomo en la nómina del gobierno puede ganar fácilmente más de 100 mil dólares. 7. Ejecutivo ceñuelo En ciertas partes del mundo, actuar como un falso empresario o ejecutivo es un trabajo real. Hay historias de China en las que a los hombres blancos se les pagan miles de dólares por posar para actos de teatro corporativo. Es extraño, pero si encajas en el papel, puedes ganar muy bien. 8. Recuperador de pelotas de golf Si disfrutas del buceo y estar al aire libre, entonces eres un candidato perfecto para este trabajo inusual. Los buceadores de pelotas de golf son responsables de recoger todas las pelotas de golf del fondo de los estanques en los campos. Suena fácil y agradable. Bueno, la verdad es que muchos estanques no están bien cuidados y puedes encontrar una gran cantidad de lodo, algas e incluso serpientes desagradables allí abajo. Si estás dispuesto, evidentemente puede ser bastante lucrativo. Algunos incluso ganan lo suficiente para romper la marca de 6 cifras. 9. Escritor fantasma de citas en línea Miras un perfil de citas en línea y piensas, wow, eso fue ingenioso, realmente me parece una persona divertida con la que quiero tener una cita y posiblemente me llegué a enamorar. O puede ser que le pagaron a un escritor fantasma para que llenara su perfil. Los escritores fantasmas de citas en línea cobran 900 dólares por mes para administrar un perfil de citas en línea. Ahora multiplícalo por un puñado de clientes y fácilmente tu salario puede llegar a 6 cifras. Sí, lo sé, pero no es fácil. ¿Saben lo difícil que es estar enamorado de alguien con quien no puedes estar? 10. Modelo al natural Revelarse a otras personas puede ser ilegal o extremadamente íntimo. No es así para estas y estos modelos, que lo muestran todo en hombre del arte. No tienen que tener el mejor cuerpo, pero necesitan confianza y la capacidad de mantener una pose durante horas. Es bellísima No me quiero despedir sin antes agradecer y saludar a todos por sus buenos comentarios a Fernanda Yostidia Yostidia Corina Mayrena Brown Goss Benjamín Argueta Odecast Nick Camarul Aponte Chávez Daybet Steven 1004 Brandon Cárdenas Yui Li Arias Franco Becoriana Cáceres Elvia Saray Cedillo Moreno Carlos Imedrano Abigail Portillo Gisela Alejandra Funes Ortiz Saludos a León Guanajuato Y a todo México Carlos Francisco Vargas Chinchilla Club 57 Francis Torres Deeppool Electronics 2 Dana García Tobón Diego Steven Mora Barrera Ana Paula MLP Martínez Agostina López Y en especial a Diego 11911 que fue la primera persona en comentar en nuestro video anterior llamado Ella pensaba que ya no estaban en directo 10 gamers 14 aparte y en general muchas gracias Ya que sin ustedes Zondia no existiría Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle manita arriba, escribir algún comentario, visitar mis redes sociales, ver mis videos recomendados y no te olvides, nos vemos hasta la próxima. Suémen crises Revenen ActivND Clos